Cadena Perpétua Siete llaves cerré mi corazón Siete llaves al fondo del volcán Que no quería ver más por amor Que a mí el amor siempre me ha tratado mal Aún no entiendo por dónde se coló Grabó su nombre en mi soledad No quería ver más por amor De mi sonrisa en cara de verdad ¡Vámonos arriba, madre! Igual que un preso Sentencias sobre mi amor Toda una vida Me condenas a beber Cadena Perpétua lejos de ti Solo, otra vez lloro Hielo en tus palabras Que eman mi esperanza Como... ¡Toro! Me atan tus cadenas Maleta gotera ¡Venga, rima, rima! ¡Venga, rima, rima! ¿Venga, rima, 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 rima! ¿Aunque en mis luchas No pienso en la rendición Hoy estoy preso Condenado a beber Cadena perpetua lejos de ver Solo Otra vez solo Miedo en dos palabras Quema mi esperanza Solo Otra vez solo Me atan tus cadenas Maldita condena Solo Otra vez solo ¿Cómo dicen? Solo Otra vez solo ¡Madre! Solo Solo Otra vez solo Dorme otra Solo Solo Otra vez solo 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 Otra vez solo 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 Otra Solo 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 Solo